Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Supongo que miraste el video anterior donde estoy mostrando y explicando y hablándote de esta nueva herramienta, el RM Variograms que te ha puesto a disposición el Dr. César Cazañón Fernández y la puedes descargar de la web de Regmin. Así que si no has visto el video anterior, trata de verlo después de este o regrésate a verlo y luego si continúas con este, porque ahí te enseño cómo descargar la aplicación RM Variograms y cómo también hacer un estudio exploratorio de los compósitos. Ok, así que en este video vamos directo al grano, vamos a ver cómo o qué herramientas tiene Regmin para calcular y modelar un variograma. Ok, muy bien. Bien, entonces aquí tenemos la ventana del RM Variograms que repito, esta aplicación es de libre disposición o mejor dicho de licencia libre. Revisa el video anterior donde te enseño cómo descargar y cómo instalar. Entonces una vez que ya tienes los datos ya filtrados, como te enseñé en el video anterior, ahora sí pasamos a calcular y modelar el variograma. Primeramente vamos viendo que aquí en la parte derecha tienes los campos o las distintas opciones para meter los parámetros de cálculo. Por ejemplo, aquí tienes el número de lags, tienes la tolerancia angular, esto es ángulo, tolerancia angular. Acá tienes el tamaño del lag o la separación del lag y el radio del tubo. En todo caso aquí tienes una figura también ahora mismo. Por ejemplo, ya sabes que el lag es el tamaño mínimo de los pares de muestras. La tolerancia angular es, voy a explicarlo aquí rápidamente. Sí te recomiendo que para poder asimilar mejor esta información debes conocer conceptos de geostadística. No pretendo enseñarte geostadística ni conceptos de variogramas, sino mi finalidad aquí es explicarte la aplicación, cómo la utilices y cuáles son las opciones que tiene para que tú puedas modelar un variograma. Se supone que tú tienes que tener conocimiento en esto. Nosotros cuando calculamos un variograma, por ejemplo, la idea es encontrar la dirección con la mayor continuidad. Vamos a suponer que este sea el norte, 0 grados. Acá tenemos el este, 90 grados. Y acá 180 grados el sur. Vamos viendo, por ejemplo. Y la idea es encontrar en qué dirección las muestras tienen una mayor continuidad de leyes. Por ejemplo, vamos a hacerlo de manera básica, ¿no? Vamos a calcular un variograma en la dirección 0, otro variograma en la dirección 45 grados noreste, luego 90 grados y así sucesivamente. Entonces, esas son las distintas direcciones que vas calculando, ¿no? Pero tú necesitas una tolerancia angular porque a veces, por ejemplo, no vas a encontrar muestras en esta dirección exactamente, sino que vas a encontrar muestras por acá, por acá, ¿no? Un poco desfasadas. Entonces, para eso tú necesitas una tolerancia angular que normalmente es la mitad de este ángulo, ¿no? La mitad de este ángulo. Si esto es 45 grados, la tolerancia angular, pues, generalmente se usa la mitad, que sería 22.5. Por eso es que yo he puesto aquí ahora mismo el valor de 22.5. Si tú usaras, por ejemplo, cálculos de variogramas cada 30 grados, pues, la tolerancia angular sería cada 15 grados, ¿no? Entonces, esa T se refiere a esa tolerancia angular y es el valor que yo pongo aquí, ¿no? Te lo pongo ahí porque a veces puede que alguien use un valor diferente. Ahora, el lag de separación, pues, eso lo encuentras en las muestras, ¿sí? Tú encuentras la distancia de separación promedio entre todos los compósitos de tu proyecto y eso sería tu lag. Por ejemplo, ahora mismo, vamos a mirarlo aquí. Aquí tengo las muestras en RecMin. Estos son los compósitos que tengo ahora mismo mostrando de aquí en esta parte donde estoy enseñándote ahora mismo. Y entonces aquí, por ejemplo, si nosotros calculamos medir distancia, estamos viendo que más o menos son 50 metros, 60, 70. O sea, no es tan regular la distribución de las muestras aquí, ¿no? Entonces, nosotros así, para fines de enseñanza, voy a escoger que el lag va a ser 50 metros. Y voy a necesitar unos 7 lags, ¿no? Los lags, ya sabes que, para los que manejan esto o conocen esto, ya saben, pues, que son las distancias de los pares, ¿no? Vamos a mostrártelo acá rápidamente con esto. Como te digo, yo te recomiendo que tengas ya conceptos de esto, ¿no? Por ejemplo, ahí es un lag, ¿no? El segundo lag sería el doble de esta distancia, ¿no? Tres lags, cuatro lags, entonces aquí más o menos son siete lags los que necesito calcular en todas las direcciones. Así que por eso yo he puesto aquí siete lags. El radio del tubo es normalmente la mitad del lag de separación. ¿Qué cosa es el radio del tubo? Como te explicaba hace un momento, nosotros, por ejemplo, tenemos cálculo de bariograma acá y decíamos que aquí nosotros incluíamos una tolerancia angular, ¿no? Si a esa tolerancia angular no le ponemos ningún tope, pues va a tomar las muestras que encuentre por acá. Por ejemplo, van a haber muestras por acá y también las va a tomar en el valor. Y entonces nosotros no necesitamos eso porque no pierde el sentido de que nosotros queremos encontrar un bariograma en una dirección determinada. Entonces, para eso nosotros le ponemos un tope, ¿no? Ese tope, ¿no? Una distancia aquí, ¿de acuerdo? Y esa distancia sería este valor que está aquí, el valor de B, que es el ancho de tubo. O sea, mirándolo de en planta sería esto y mirándolo en vista 3D es como una forma de un lápiz, ¿no? Ya lo vamos a ver aquí en algunos gráficos, ¿de acuerdo? Entonces ahí se ponen todas las direcciones. Bien, el programa tiene la opción acá para calcular el bariograma omnidireccional. Si tú desactivas o activas, se desactivan las opciones de acá. ¿Qué significa unidireccional? Que no tiene dirección, que calcula pares de muestras en todas las direcciones. Normalmente eso para un diseminado, o sea, un cuerpo enorme, pues sería útil para poder tener algunos datos, como por ejemplo la meseta máxima de todos los pares de muestras, etcétera, ¿no? Entonces con eso tú puedes calcular un bariograma omnidireccional. Haces clic en generar bariogramas, ¿de acuerdo? Y mira, automáticamente ahí te genera un bariograma, ¿de acuerdo? Esta es una ventana muy aparte de la ventana de bariogramas, ¿de acuerdo? Está por acá, es otra ventana, ¿sí? Y aquí, pues voy a mostrarte rápidamente esta ventana. Por ejemplo, con esta opción puedes copiar el gráfico, pegarlo en Excel o en Word, como ya te expliqué en el video anterior. Acá puedes cambiarle el color del fondo, ¿sí? Puedes cambiar el color del segmento, de la línea, ¿sí? Ahí está. Puedes cambiar a otros colores. Aquí puedes tú modelar o ajustar a un modelo teórico. El programa RM Variograms te muestra cuatro modelos. Por ejemplo, ahí tienes el modelo potencial, el modelo esférico, el modelo exponencial y el modelo gaussiano, que son como que los más utilizados en minería. Si me preguntas si el programa ahora tiene el tema de modelos compuestos, todavía no. Todavía tiene esos modelos primarios para una sola estructura, ¿ok? Si quieres ver el modelo teórico, ahí está, de cada uno. Ese es el esférico, ahí los tienes, ¿no? Ahora, vamos a elegir, por ejemplo, en este caso, el exponencial, por decir, ¿no? Entonces, aquí tienes los valores del efecto pepita, acá tienes la meseta y acá tienes el alcance. Entonces, estos valores tú los puedes mover, ¿no? Y los puedes ajustar. Vamos a, por ejemplo, ahí a buscar, vamos a buscar el exponencial y acá el alcance, ¿no? Y tú vas regulando, entonces vas moviendo hasta encontrar un ajuste, ¿no? Obviamente que esto toma un poco de trabajo, pero es que realmente ese es el desafío, ¿no? Modelar el aerograma. De pronto me dirás tú, es que hay otro software que lo ajustan automáticamente, ¿no? En el caso de Renmin, nosotros valoramos mucho el criterio del profesional y tratamos de desfasarnos un poco del automatizado. Al menos en cosas como estas que son muy delicadas, donde prima más aquí el criterio del profesional, del geólogo, del geostadístico, ¿no? Entonces, ahí tienes. Y tú puedes ya apuntar o tomar nota de estos valores para poderlos usar en tus cálculos, ¿no? Por acá tienes, por ejemplo, ver los datos del bariograma con esta B. ¿Eso para qué? Para ver, por ejemplo, el valor en cada punto, ¿no? Ahí está. Este valor es 0.14, 0.13, ¿no? El valor en cada punto de ese bariograma. Otro también, acá tenemos la opción datos para ver cuántos pares de muestras hay en cada, para cada lag o para cada punto. Mira, ahí está el número de pares de muestras, ¿sí? Por si acaso quieras tener esa información. Entonces, ahí tienes las formas de ajustar esta ventana, ¿no? Puedes acá ver más vistas, cambiar, cambiar colores, ¿no? Etcétera, ¿no? Que como ya te mostré en el video anterior. Entonces, vamos a cerrar esta ventana, ¿sí? Y voy a volver acá. Ahora viene otro concepto que es el unidireccional en el plano. Que, bueno, de pronto en otros software no se ve en esta forma, pero el RM Variograms te lo presenta. ¿Y ok? ¿En qué consiste? Mira, por ejemplo, yo tengo estas muestras aquí ahora mismo. A ver, ahí están esas muestras. Entonces, en este caso, para estas muestras que yo tengo aquí, es claro que yo solamente necesito un variograma en un plano. En el plano horizontal, con una dirección al norte o al... No hay mucho problema, es una malla regular, son unas muestras o unos compósitos con un comportamiento regular. Entonces, no necesito nada de otra cosa, pero a veces hay estructuras minerales, por ejemplo, betas, betiforos. Bueno, vamos a poner que sea esta beta, por ejemplo, que viene así, ¿no? Y esta es la superficie, por acá la topografía. Entonces, aquí vamos a poner que tienes muestras, vamos a poner que tienes ahí sondajes, ¿no? Vamos a poner que tienes un sondaje aquí y aquí tienes muestras, muestras. Por acá tienes otro, ¿no? Muestras, muestras y así, ¿no? Vamos a suponer, ¿no? Que tienes varias muestras. Pero acá no hay nada. Entonces, allí el bariograma unidireccional, en crudo, en bruto, como lo conocemos, no tendría sentido porque calcularía para todas las direcciones y por acá te das cuenta que no hay nada, no hay muestras. Entonces, aquí viene el bariograma unidireccional en el plano que solamente va a ser cálculo de pares de muestras entre estos dos límites que estoy subrayando, entre los límites de la estructura mineral, que puede ser importante, ¿no? Ahí está. Ahora, por ejemplo, a ver, te voy a mostrar aquí, vamos a poner, por ejemplo, con una dirección cero y vamos a poner dos planos, aquí dos buzamientos, más el buzamiento cero serían tres. Y con esta flechita los pasas acá y para tener idea de lo que estamos, de lo que te estoy hablando, voy a hacer clic aquí en ver 3D y para eso tienes que tener instalado el Regmin Pro o el R medrado del Regmin Pro que te estoy señalando ahora mismo. Ya te comenté en el video anterior que no importa que no tengas licencia, igual te va a permitir ver esto que te voy a mostrar ahora. Ahí está, mira, quiere decir que el programa te va a calcular bariogramas unidireccionales entre esos límites que estoy viendo ahí. Entonces, para tres planos, el plano, el plano en realidad tiene una sola dirección que es la dirección norte o un asimú que es el asimú norte, pero le he cambiado tres buzamientos y entonces yo voy a calcular bariogramas para esos para ver cuál es el que tiene pares de muestras con mayor continuidad que puede servir. En este caso, por ejemplo, a ojo, vamos a darnos cuenta de que va a ser suficiente con el plano en la dirección cero y con pulsamiento cero porque ahí están todas las muestras y obviamente eso me va a dar mayor continuidad. Los planos de acá pues no me va a dar nada, ¿no? Ahora, esos límites, ¿cómo yo defino esos límites? Esos límites es el tamaño del lag. Si yo he puesto 50 metros, pues eso es el tamaño del lag. Si pusiera 100, pues el disco hubiera salido más ancho, ¿no? Entonces voy a minimizar esto y aquí está, ve, este es el lag, el tamaño de los discos. Ahora, voy a hacer clic donde dice generar bariogramas y mira, ve, obviamente, se supone que el mejor bariograma debe ser el pulsamiento cero. Y efectivamente, acá está pulsamiento cero. ¿Por qué? Porque es ahí donde hay varias muestras que apoyan este cálculo, que te dan un resultado más confiable. Mira, las otras, las otras no, porque solamente hay muestras en algunas partes y no en todo ese plano, como estábamos viendo aquí ahora mismo. No, mira, ve, por ejemplo, aquí este plano de acá no tiene más que muestras en esta parte del centro, pero por acá no tiene muestras, por eso es que no te da un bariograma continuo, mientras que el otro sí. Entonces, esto puede ser bueno para los que son expertos en esto, en hacer varias combinaciones. Aquí tú puedes poner para varios asimus, varios busamientos, y entonces tú encuentras el plano que tiene la mayor continuidad de leyes para de ahí recién calcular un cabeceo que ya te voy a enseñar ahora mismo. Por acá tienes el tema de compósitos, plano 3D, si es que toda esta información la quieres ver en el RecMin Pro. Si no quieres ver algo, simplemente lo desactivas. Si quieres ver el lixoide, también lo activas. Ya eso lo pruebas tú ahí cuando ya practiques, ¿vale? Muy bien, entonces yo ya tengo claro que para este conjunto de muestras o de compósitos, el asimu es cero y el busamiento también es cero. Al ojo nomás lo puedo sacar yo que es eso, ¿no? Como estaba mirándote ahora mismo acá, ¿no? Pero, como te digo, pueden haber casos especiales como, por ejemplo, cuando las muestras son así. Vamos a poner que este yacimiento tiene un busamiento de 45 grados. Entonces, ahí vendría o valdría la pena utilizarse un plano unidireccional para calcular, ¿no? Bien, entonces una vez que tú encuentras el plano que tiene la mayor continuidad de leyes, entonces tú desactivas esta opción acá y acá pones la información, ¿no? Ahora dices, ok, ese plano tiene dirección cero y tiene también un busamiento de cero para estos datos. Y aquí voy a calcular los cabeceos. ¿Qué cosas son los cabeceos? Ya te voy a mostrar ahora mismo la imagen. Voy a poner de cero a 180, ocho cabeceos. Paso la opción acá y quiere decir que voy a calcular cada 22.5 grados de dirección. Hago clic en ver 3D para que veas aquí en qué direcciones estoy calculando. A ver, me está abriendo ahora mismo el 3D. Ahí está. Entonces, miras, ¿ves esto? Estos son los tubos, los lápices que estás mirando acá, esta figura que estoy señalando ahora mismo. Entonces, aquí ya estoy en el plano principal con el busamiento donde está la mayor continuidad de leyes y ahí voy a encontrar el cabeceo o la dirección principal, perdón, que me va a definir el eje principal de continuidad para mi elixoide de estimación. Vamos a suponer que, por ejemplo, esto fue el norte, ¿de acuerdo? Esto fue la dirección norte y entonces aquí yo empiezo a, bueno, la dirección norte, ¿no? Puede que ese plano tú lo hayas calculado también con un busamiento. Entonces, aquí tienes un busamiento Z, ¿no? Este es el verdadero norte, esta es la dirección del plano y aquí calculo algún cabeceo, ¿no? Entonces, vamos a suponer que sea este el cabeceo o la dirección que tiene mayor continuidad. Entonces, esa va a ser mi dirección principal del elixoide. Y de ahí calculo el bariograma o modelo el bariograma que está perpendicular a eso, tengo mi dirección secundaria y el perpendicular a esto sería mi tercer eje o el tercer alcance que necesito para mi elixoide. Y listo, ya tengo mi elixoide de búsqueda, no sé si me dejo entender allí. Ahora, estos tubos que están aquí yo he dicho que quiero de cero, de cero grados a 180, ¿verdad? Y le puse 8, ahí está, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ahí está, ¿de acuerdo? Entonces, esto que está aquí es lo mismo que está acá, pero bueno, se está repitiendo ahí, ¿no? Entonces, me vale estas direcciones que están acá y entre esas yo encuentro la que tenga la mayor continuidad de leyes. Y a partir de ahí, como te digo, defino mi eje principal. Entonces, vamos a modelar los bariogramas. Ya tengo aquí, esto si quieres sacar esta información, la puedes sacar con este botón, con este botón la puedes meter, aquí puedes hacer varias combinaciones. Puedes eliminar alguna fila con esta opción, puedes agregar otra fila, es muy sencillo de utilizar. Entonces, ahora vamos a hacer clic donde dice generar bariogramas, ¿de acuerdo? Esperamos un poco y ahí tienes varios bariogramas. Entonces, aquí tú tienes que buscar el que tenga mayor continuidad, eso ya queda a tu criterio, ¿de acuerdo? Si quieres, con este botón que está aquí, puedes ver todos en uno solo, también, en una sola ventana, para ver cuál es el que tiene mayor continuidad. Entonces, aquí ya queda tu criterio, ya sabes que para modelar es muy sencillo, como te explicaba hace un momento. Vamos a suponer que, por ejemplo, para mí este sea el bariograma principal. Escojo el modelo acá y empiezo a ajustar los distintos modelos, ¿no? Y con ese ajusto ya apunto los datos y una vez que tenga mi alcance acá, entonces digo, ok, esta es la distancia máxima de mi eje principal. Y de ahí puedo minimizar esto, puedo volver a poner todos estos que están aquí y busco el que es perpendicular a esta dirección. Por ejemplo, aquí ahora mismo, vamos a suponer que sea este que estoy señalando ahora mismo, es en el cabeceo 135, ¿no? Entonces, sumo más 90 grados, 135 más 90 grados, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que 135, vamos a suponer que 135, por ejemplo, sea este que está aquí, ¿no? 135, entonces, este que está acá sería mi eje secundario, ¿no? Entonces, este que está acá sería 135 más 90, o podría ser este que está acá, que sería 45 grados. Entonces, busco el bariograma de 45 grados acá en el cálculo. A ver, por aquí dónde está el de 45. Acá está, este sería el que está, ¿no? Y también empiezo a modelar. Ahí está, y ahí tendría mi otro eje, mi otro alcance para el eje principal. Y así puedo hacer varios cálculos de bariogramas en todas las direcciones que yo quiera y sacar esa información para luego llevarla ya al software de estimación. Y, por ejemplo, que el Redmin tiene el inverto a la distancia, pero tú puedes utilizar un helixóide de búsqueda. Puedo enseñarte ahora mismo dónde meter esa información. Por ejemplo, una vez que tengas esa información de los alcances y todo eso, pues te vienes a Redmin. Si no, te vas a un software que tú tengas donde use CRIGEN. Redmin todavía no está el CRIGEN muy bien desarrollado. Pero, por ejemplo, voy acá al programa Redmin. Voy aquí a bloques, a cálculos con bloques, por ejemplo. Por ejemplo, aquí voy a utilizar los compósitos. Vamos a ver aquí. Vamos a poner un caso hipotético. Hago la compositación. ¿De acuerdo? Vamos a hacer CRIGEN siguiente. Así de hacerlo, para hacerlo rápido, nada más para mostrarte. ¿Ok? ¿Ok? Ahí está. Y en esta parte es donde tú metes las direcciones. ¿No? Por ejemplo, ¿ok? La dirección principal fue tanto. Por ejemplo, fue 135 grados. La otra dirección fue 135 más 90. Ya le pones aquí la segunda, el busamiento. El busamiento, por ejemplo, en este caso fue 0 grados. Y así. Y vas metiéndose a direcciones. Y acá los ejes, ¿no? Listo. Aquí tienes esta información. Si es que algún bloque tiene una información distinta, también puedes meter eso. Porque a veces hay varios dominios geológicos. Entonces, tú necesitas hacer una sola corrida de estimación para no estar corriendo dominio por dominio. Acá tienes también esta información. Y aquí tienes todos los parámetros para hacer la interpolación por el algoritmo del inverso de la distancia. ¿Ok? Entonces, es lo que tiene RENMIN. Antes nosotros necesitábamos el software S-Gens para hacer eso del modelo de variograma. Hoy en día tienes para elegir. Lo haces con el S-Gens. O lo puedes hacer con el RM Variogramas, que está libre de discusión ahí. Y lo bueno del RM Variogramas, pues que te permite ver en 3D las cosas como estaba mostrándote acá ahora mismo. ¿No? Ahí está. ¿Ok? Entonces, listo. Tienes ahí exposición de herramienta. Como te digo, no es mi intención enseñarte geostadística y modelar variogramas. Se supone que tú tienes que tener noción y conceptualización sobre esto. Espero que expertos estén mirando esto para que puedan hacer juzgamiento de la herramienta. Si tienen algún comentario, observación, dejarla por escrito o entrar a la página de RENMIN. Voy a mostrarlo ahora mismo. Ah, otra cosa. Si necesitas ayuda del RM Variogramas, acuérdate que hacer clic aquí en el signo de interrogación que está aquí. Y te lleva a la página D, donde te escribe un poco más sobre todo lo que te he explicado. ¿Sí? Muy bien. Si quieres ir a la página de RENMIN, te vas a RENMIN.com. Y aquí en la página de introducción, no sé en qué fecha estarás mirando este video, pero aquí está la noticia del RM Variogramas. Y aquí puedes dejar tus consultas, tus aportes, tus inquietudes para seguir mejorando la herramienta. ¿Vale? Ahí está. Ok, listo entonces. Espero que sea de tu lado y disfruta la herramienta y pues ahí tienes. A disposición o de libre disposición. Muchas gracias. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!